Técnicamente el aspecto de los títulos del segundo banco de nuestro país, el BBVA, es bueno, al menos en lo que a corto plazo se refiere. Desde hace prácticamente un par de semanas estamos viendo cómo la cotización está siendo capaz de consolidar sin problemas por encima de la media móvil simple de 200 sesiones, lo que sin duda es algo a tener siempre en cuenta. Y más importante todavía es el hecho de que desde principios de septiembre el precio está siendo capaz de construir mínimos y máximos crecientes. Añadir que en la medida en que el precio sea capaz de cotizar por encima del rango de precios de los 6,58 por donde pasa la media móvil de 200 sesiones y los 6,67 euros, no tendremos la más mínima señal de debilidad. Mientras tanto, cabe pensar que poco a poco intente dirigirse a cotas más altas, al menos hasta la siguiente zona de control importante, ahora los 7,50 euros. Gracias. 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 Gracias.